¿Qué huele? ¿Qué andas haciendo Sierra? ¿Y por qué tengo la misma voz que tú? Oh nada, solo viendo cascos de las Fuerzas Especiales Spenduts, están bien padres, ¿verdad? Oh, sí se ven bastante padres, yo vengo llegando del trabajo ¿Tú trabajas? Claro, ni que fuera youtuber ¿Y en qué trabajas? Fíjate que soy parte de Tactical X-Men, una de las mejores fábricas y distribuidores de equipo táctico y balístico Con un amplio catálogo que dejará bastante satisfecho a cualquier fanático de la temática militar Oye, eso suena genial, o sea que tienes chalecos balísticos y esa clase de cosas No solo chalecos, perro Pero tú eres el perro Sino que en sus catálogos puedes encontrar chalecos, placas balísticas de diferentes niveles, ropa, gafas de visión nocturna, fornituras, auriculares, cascos y hasta armaduras samuráis tácticas entre muchas cosas más Ya sean a prueba de balas o solo estético para partidas de airsoft, paintball o cosplay Con envíos disponibles a todo el mundo No importa si vives en México, Noruega, Argentina o Francia No mames, qué buena onda Oye, eso significa que en teoría tú podrías conseguirme uno de esos cascos, tal vez Ah, sí, toma Ay cabrón, no mames, avisa Vaya, no pensé que algún día tendría un casco de los Spendals en mis manos Eso significa que Pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos sobre el casco ruso de operaciones antiterror Maska Jimsha Para encontrar el origen de este peculiar casco fruto de memes e icónicos personajes de videojuegos Debemos viajar al año 1977 cuando la empresa suiza Tic Vicord produjo el casco PSH-77 A base de titanio para equipos especiales antiterroristas Con la idea de mejorar la cobertura total de la cabeza de los usuarios contra proyectiles de arma de fuego Tomando en cuenta los calibres utilizados en atentados anteriores Registrando una correcta desviación de cartuchos 9x19mm, .44 Magnum y hasta 5.7x28mm perforante Contando con una visera de titanio sólido de 0.3cm y un visor de cristal blindado reemplazable con las mismas capacidades defensivas Además de un sistema de radio integrado Todas estas ventajas causó que fuera adoptado por la Unidad de Operaciones Especiales y Contraterrorismo de la Policía Federal Alemana en 1978 Y posteriormente comprado por la KGB a finales de la misma década Para ser utilizados en el equipo Alpha y equipo PIMP, unidades antiterrores Petnats Confirmando que se siguió utilizando hasta la década de 1990 A pesar de que los cascos a base de titanio no fueron un invento de la Unión Soviética Pronto se convirtieron en un símbolo de sus unidades especiales Y poco después se buscó la mejora tecnológica en los mismos Naciendo así el Altin en 1984 El primer y más popular prototipo en mejorar su diseño Y seguir conservando la capacidad de radiocomunicación integrada Este nuevo casco era más cómodo para el usuario Y contaba con una protección balística de 0.4 a 0.3cm de titanio reforzado Junto con su cristal antibalas capaz de detener los calibres anteriormente mencionados Agregando el 7.62x25mm Tokarev y 5.45x18mm Y aunque en Tactical X-Men también puedes encontrar un diseño muy similar con su modelo K63 Pasemos a hablar de la pieza que nos trajo aquí El Masca, una variante nacida del Altin Fue creada como respuesta para abaratar costos sin sacrificar capacidades defensivas Reemplazando sus usuales 0.3cm de titanio con 0.4cm de acero Y agrandando su visor de policarbonato a prueba de balas Capaz de detener los mismos calibres mencionados anteriormente Aunque claro, el hecho de mirar a través de un visor antibalas a pesar de ser cómodo Podía presentar varias situaciones poco favorables Como el que se empañara con la humedad y calor corporal en un ambiente frío Lo que era normal tomando en cuenta que era utilizado en Rusia Y que al recibir un impacto en el visor Provocaría que ya no pudieras ver a través de él debido a las fracturas del policarbonato Teniendo que retirarlo para poder continuar Algo que no era difícil y solo te tomaría un movimiento con tus manos Pero aún así se pensó en una solución para evitar esta clase de problemas Abaratando aún más los costos Creando así en 1990 el Maska Jimsha Este que tengo en mis manos Que ya sé que su nombre es Maska-1-S-C-H Pero la pronunciación en ruso es Jimsha Este reemplaza su visor transparente con una hendidura Que permite proteger más porcentaje del rostro con la caratura metálica Y que sigue poseyendo las mismas capacidades defensivas Sin la posibilidad de perder la visibilidad al recibir un impacto en el rostro Y aunque cualquiera pudiera decir que los ojos quedan expuestos Quiero que miren estas imágenes y vean la amplia diferencia de protección A comparación de un casco balístico táctico convencional de nuestros tiempos Pero si aún quieres utilizarlo con un visor Esta variante no te lo impide Ya que este se entrega con dos placas frontales diferentes Una de ellas siendo de metal liso Y la otra compuesta por dos partes Donde una puede separarse para colocar el visor de la variante anterior Para la comodidad y adaptabilidad de las diferentes circunstancias A las que se exponga el usuario Esta variante del Mazka junto con el Mazka R Que básicamente es lo mismo pero con un radio incluido Fueron utilizados tanto por grupos especiales de la policía rusa Como por soldados de la primera guerra chechena de 1994 a 1996 Y también en la segunda de 1999 al año 2009 Pero el tiempo pasa Y fue durante este último conflicto en el año 2000 Que se dejaron de producir los cascos Mazka Para dirigir la industria hacia cascos ligeros más modernos Como los que estamos acostumbrados de ver en nuestros días Pero afortunadamente esto no significó su extinción Ya que esporádicamente se han visto a fuerzas especiales rusas Como también militares Que aún portan uno de estos cascos Pero muy seguramente siendo piezas que adquirieron de forma externa Y no proporcionadas por sus corporaciones o por el gobierno Así que no Lo que tengo en mis manos no es un casco con más de 20 años de antigüedad Sino una réplica Como mencionó Topito al principio del video Tactical X-Men maneja una gran variedad de artículos a prueba de balas Ya sean placas, cascos o protección modular Pero también artículos para Airsoft y Cosplay Siendo este uno de ellos Pero si nos vamos a la descripción del artículo Menciona que a pesar de ser un artículo para disfraces O juegos con réplicas de armas También es capaz de detener proyectiles calibre .22 Pero como no tengo armas de fuego calibre .22 Le vamos a disparar con una vereta 9x19 milímetros En la parte que más me interesa Que es la visera de protección facial Esto va a ser realmente horrible para mí Porque realmente me gusta este casco Y no le quiero disparar Pero todo sea por la ciencia Bueno gente, estamos en el campo de tiro Donde vamos a hacer las pruebas correspondientes Probando la fiabilidad del casco Mazka Jimsha Que nos patrocinó Tactical X-Men Aquí lo tenemos Y estamos a punto de efectuarle algunos disparos con arma de fuego Para esto vamos a utilizar una vereta 92FS 9x19 milímetros Las especificaciones dicen que es para calibre .22 Pero como no tenemos Vamos a darle pues con esto Vamos a realizar la prueba disparando directamente a la caratura metálica Que es lo que más me interesa Prueba con 9x19 milímetros No, pues creo que no Creo que no jaló Siguiente prueba va a ser impactando uno de los laterales Para ver si hay desviación de la bala En vez de amortiguación completa Como pudimos apreciar Bueno, pues hubo un impacto directo El cual no se detuvo para nada Y tampoco fue capaz de desviar Al parecer pues fue un traspaso limpio Y dobló completamente el metal Les recuerdo que esto pues es más bien una pieza para cosplay Para airsoft Y pues que detiene calibre .22 Pero pues no tenía .22 Le dimos con 9 milímetros Un calibre considerablemente superior al que debería de tener Pero como no me voy a quedar a gusto Vamos a probar una última cosa Algo más improvisada Vamos a ver cómo reacciona también a explosiones directas en la visera metálica Con esta pirotecnia ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! No, pues siempre aguantó Ahí no ¡Córrele gordo! ¡Qué pedo! No mames No mames Ok, no Yo creo que estás bien No, no creo que te pase nada Yo creo que los dientes de arriba sí los conservas Vamos a poner esto por aquí Y a ver qué pasa Lo aguantó muy bien No hay deformación No hay nada Está completito Ahora vamos a probar con este Igualmente en el visor No, pues Obviamente Está muerto Como podemos ver El casco sigue completamente funcional A pesar de que no tendría media mandíbula Pues Pues sigue en una pieza Todavía lo puedo usar bastante bien Y todavía queda en su lugar fijo Entonces Es un buen producto A pesar de verse como una pieza de armadura casi medieval No debes sentirte intimidado por su apariencia Ya que es súper sencillo de colocarse Para empezar debes ajustar dos correas Para que este quede fijo en tu cabeza La primera de ellas está en la parte de atrás Y te ayudará a que este no se haga hacia adelante Por el peso de los paneles Y la segunda es el barbiquejo Este no tiene mucha ciencia Solo velo ajustando hasta el punto donde quede firme Pero cómodo Recuerda que estás utilizando un casco de fuerzas especiales No un gorro de navidad Asegúrate que no quede flojo Te darás cuenta que el casco cuenta con varias piezas Donde quedará sujeta la visera Y eso es lo que vamos a hacer ahora Vas a tomar la placa frontal que más te guste A mí personalmente me gusta más la que se compone por dos piezas Y vas a alinear dos protuberancias que tiene en el interior Con dos entradas que tiene el casco a los lados Para posteriormente encajarlo en esos bordes metálicos Y en este como cuernito que la mantendrá fija en su lugar Una vez la tengamos colocada Solo hay que bajarla con un poco de fuerza Y listo Las muescas encajarán en su lugar Quedando fija y sólida En caso contrario que quisieras que el visor quede por encima de tu cabeza Dejando tu rostro despejado Sería exactamente el mismo procedimiento Solo que hacia arriba Aplicando un poco de fuerza Para que las muescas y el tope queden en su lugar Dejándote bastante espacio Para utilizar una máscara de gas Gogles tácticos O lo que requieras Un detalle bastante interesante a tomar en cuenta Sobre el casco masca Es que se piensa que uno pierde bastante visibilidad Y claro vas a tener una barrera física Que será un obstáculo importante Pero realmente debido a la distancia que se tiene entre los ojos Y el visor No se siente tan incómodo A continuación simularé un filtro De como veo normalmente Y como veo después de ponerme el casco Una de las áreas más afectadas Claramente es la percepción vertical Pero la visión periférica Y la percepción horizontal Se mantiene bastante cómoda Y otro agregado Es que como saben Yo uso lentes Y el casco no me restringe en absoluto El poder utilizarlos en su interior El casco masca Jimshaw Pesa 2.5 kilogramos Y aún así no siento Que se me restringe A realizar acciones Como saltar Correr O rodar De ninguna manera Pero como toda pieza De equipo táctico Requiere que entrenes Mientras la utilizas Para acostumbrarte A sus características Me gusta mucho El diseño agresivo que tiene Y sin duda Si alguien entra con esto A una partida de Ares of Painball O solo quiere hacer un cosplay Llamará la atención Inmediatamente Además de tener su cabeza Y rostro protegidos De los impactos De perdigones Por lo que si quieres Adquirir el tuyo Te invito a entrar en el link Que te dejaré En la descripción del video Y en el comentario fijado Donde también te dejaré Un código de descuento Para que ahorres Desde un 15 A un 20% En tu próxima compra Y descuida Si en lugar de un casco temático Buscas algo realmente A prueba de balas También encontrarás Un montón de piezas Que te pueden interesar Y si adquieres Cualquier cosa Házmelo saber Por Instagram O una fotografía Estaré feliz De publicarla En mi perfil Con tu debida mención Gracias Tactical X-Men Por este imponente Casco masca Y veamos con que nos sorprende En la siguiente ocasión Te dejo en mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y el enlace A mi perfil De la plataforma morada Donde disfruto hacer directos Jugando con ustedes Le mando un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tu también Deseas ser parte de la tropa Solo da click En el botón azul De unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios especiales Como también Insignias militares Personalizadas Que suben de rango Al lado de tu foto De perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!